Le damos la bienvenida a nuestros invitados. El señor Joseph Hage es un experto en el Medio Oriente y es presidente del Consejo Coordinador Americano-Libanés. Bienvenido, muy buenas noches. Si tuviera que escribir unos titulares de cómo está la situación, ¿qué me dice? Primero, Israel ya no tiene límites para parar todo lo que está pasando entre Irán y Siria, tras el traslado de armas de precisión. Otro que Israel está preparando un ataque en contra de Hezbollah. Hezbollah está a cualquier precio, quiere alcanzar armas con precisión para bombardear el norte de Israel a cualquier momento. Siria va a suministrar armamento a Hezbollah y a las facciones palestinas que siguen viviendo en Siria para atacar a Israel. Es famoso el gobierno sirio que hace guerras por proxy. No quiere enfrentar a Israel, pero quiere hacerle la guerra a Israel para sacar el enfoque de lo que él está haciendo en Siria para lo que está pasando en el Medio Oriente. Muy bien, le doy la bienvenida al profesor y analista Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Los dos amigos de la casa, gracias por acompañarnos. ¿Cómo la ve usted? ¿Cuáles son sus titulares? Cuando César puso las legiones al norte de un río que se llama el Rubicón, todos en Roma estaban esperando, cruza el Rubicón o no lo cruza. Si lo cruzaba ese río, sabía que César iba a dominar a Roma. De cierta manera, Israel ha cruzado un Rubicón aquí al atacar a Siria. Y se ha puesto en moción, Pedro, una serie de eventos que puede desencadenar una intervención militar, no con soldados americanos en Siria, pero con una intervención militar de parte de los aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La pregunta, gran pregunta es, ¿qué va a hacer Irán y qué va a hacer Rusia? ¿Y qué va a hacer Hezbollah? Hasta ahora Siria no ha hecho nada, que el mensaje es, entonces dice Israel, esto es un tigre de papel, el emperador no tiene ropa. Vayamos a atacar y nadie va a meterse aquí y vamos a derrocar a Assad. El gobierno sirio, la dictadura, Siria tiene muy poca credibilidad, pero uno escucha con atención lo que dicen algunos de sus líderes para por lo menos tratar de leer entre líneas. Este es el ministro de Información de Siria. Los invasores israelíes el domingo 5 de mayo en horas de la mañana cometieron un flagrante acto de agresión contra Siria atacando con misiles una instalación militar. El ejército sirio tiene el derecho y la responsabilidad de proteger a su país y su gente de cualquier forma de violación, ya sea en casa o en el extranjero. Básicamente, vamos a escuchar lo que dijo el vocero de la Casa Blanca, estamos dando todos por sentados que fue Israel quien atacó a Siria, eso en este momento no parece estar en tela de juicio. Para Israel sí son muy en serio las líneas rojas. Claro, una vez que el gobierno israelí pone una línea roja en un papel, no se cruza, porque por eso tiene credibilidad el gobierno israelí cuando sale con una amenaza que no podemos permitir que Siria entregue armas químicas a cualquier facción que esté en Siria, no podemos permitir que Siria o Irán entreguen armas de largo alcance con precisión al Hezbollah, entonces Israel actúa y actúa con precisión. Para Israel es un problema de subexistencia en Israel, no puede permitir, no puede tener tolerancia, Israel a cualquier momento puede ser amenazada la sobrevivencia del pueblo israelí. Hay una serie de piezas de dominó aquí con el famoso efecto de que una empuja a la otra y así sucesivamente, tenemos a Israel y Siria, pero tenemos a Hezbollah, tenemos a Líbano, tenemos a Irán. Pero una ficha interesante que no estaba en el tobero, pero ya se puso la semana pasada, la Liga Árabe, 22 países, le dijeron a Israel, te reconocemos la existencia del Estado de Israel por los países de la Liga Árabe, el negociador palestino dijo que sí, que estaba bien, cambio de territorio, ya Israel no tiene que sacar los asentamientos, todos los asentamientos del Ibero Occidental. Eso me está diciendo a mí, que este ataque de Israel a Siria está tácitamente respaldado por los árabes, que ven a Siria como una proxy de Irán, y el miedo para los árabes es Irán. Así que de cierta manera, esa audacia de Israel tiene beneficio para todo el mundo. Primero, Israel gana, ¿por qué? Porque pueden cortarle la cabeza a Hezbollah, que es el aliado principal de Siria. Si se mete Irán, los Estados Unidos, el mejor aliado de Israel, no lo va a abandonar. Decapitamos a Irán. Si Irán no se mete y Hezbollah sale de Siria, porque la Liga Árabe ha pedido que salga de Siria, gana Israel también. ¿Por qué? Porque entonces demuestra, como dije al principio, que Assad no tiene, el venador no tiene vestidura, e intervenir no va a causar ningún tipo, no se va a pagar un precio muy alto. Un juego de grandes ligas, Pedro. ¿Coincide? ¿Discrepa? Coincido, coincido. Que la Liga Árabe hoy salió pidiendo a Naciones Unidas de pedirle a Israel que no se agranda el conflicto, pero es pura retórica para la calle árabe, lo que ellos quieren es terminar con el gobierno de Assad, porque la única manera de ponerle fin a la expansión iraní en el Medio Oriente es de cortarle esta línea de suministro de vida, de política a Hezbollah, lo que es Siria ahora en el medio, al mismo tiempo así Hezbollah pierde, al perder el gobierno sirio, pierde un gran aliado y tiene que calcular de nuevo su posición política en el Medio Oriente. Si llega a hacer suicida Hezbollah y atacar a Israel, ahí desafortunadamente Hezbollah y el pueblo libanés van a pagar un precio muy alto. El que no se siente cómodo con todo esto, Haji, es el presidente Obama. El presidente Obama se siente, no lo va a decir públicamente, pero se siente un poco incómodo con Israel, porque cree que Israel, la semana pasada, de decir que había uso de armas químicas, que no está claro quién las está usando, y al haber atacado instalaciones militares dentro de Siria, cerca de Damasco, de cierta manera está forzando al presidente, de tal manera que no solamente McCain, que es republicano, sino que Bob Menéndez hoy presenta un bill, una propuesta de ley de darle ayuda a los rebeldes. En otras palabras, la presión es enorme de los presidentes de los Estados Unidos de actuar, y el presidente nunca se ha sentido cómodo actuando, es decir, forzado a actuar por, en este caso, Israel. Pero la movilidad de Israel es grandes ligas, Pedro. Piensa, gana y gana. Si Assad no hace nada, y permite que Israel ataque con impunidad, le está diciendo al mundo, yo no puedo, no voy a defender, no va a hacer nada. Si Irán se mete, bienvenidos, métete a Irán, porque entonces los Estados Unidos, Israel, con el apoyo tácito de la liga árabe, le podrían entonces, con justificación, atacar a Irán. Israel gana. No hay escenario donde ellos pierden. Israel ha mandado un mensaje muy fuerte a Erdogan hoy, y le prometió, jurando por Dios, públicamente a Erdogan, a Assad, que lo va a sacar del poder. Caramba. Vamos a la Casa Blanca, porque no hay duda que hay incomodidad de un presidente, que lo que menos le interesa es meterse en otra guerra, pero su vocero deja claro que están de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Israel has the right to be concerned about the transfer of sophisticated weapons to Hezbollah, and that has been a concern of Israel's for a long time. The transfer of sophisticated weapons to terrorist organizations like Hezbollah is certainly a concern and a threat to Israel. And they have the right to act in their own sovereign interest on, in response to those concerns. Tienen el derecho a actuar para defender su interés soberano. Cerramos ese capítulo temporalmente, porque mencionaba armas químicas el profesor, y entonces ocurrió una cosa muy extraña. Aparece una dama de Naciones Unidas que de repente hace declaraciones diciendo, bueno, creemos que son los rebeldes los que usaron las armas químicas. Un rato después... El gas sarín. El gas sarín, sí, armas químicas. Y entonces, no pasaron dos horas que en Naciones Unidas dicen, ¿cómo que dijo eso? El jefe de ello. Y sale básicamente a plantear, bueno, no tenemos claro cómo es el asunto. ¿Qué tenemos que leer ahí? Lo que pasa es que el gobierno sirio ha presentado su demanda ante Naciones Unidas como gobierno al día que ellos pidieron al mundo que vean cómo los rebeldes usaron armas químicas. Los rebeldes están tratando a través de Jordania, a través de Turquía y a través de sus conexiones en Naciones Unidas a mostrar al mundo las pruebas que ellos tienen. Entonces, ahí hay un avance, una corrida entre los dos, quien llega primero a mostrar. Entonces, esta señora vio que hay uso de gas sarín, pero ella sacó lo que tiene a la mano son las pruebas del gobierno sirio. No tiene todavía las pruebas de los rebeldes. Y por eso, cuando le pidió a Naciones Unidas enviar a los inspectores a todos los lugares, a todas las instalaciones y los lugares a donde se supuestamente fue usado armas químicas, Siria dijo que no, estas son las pruebas así suficientes. ¿Cómo la ve, profesor? No, ese titubeo de parte de estos investigadores, tengo entendido que son dos agencias diferentes. La señora Carla de Aponte es independiente de otro grupo y el otro grupo se está distanciando de Carla. El problema es el siguiente, que por eso fue una semana pasada, como hablamos de esto, Pedro, que el presidente de los Estados Unidos se siente acorralado. Ya su propia gente de los Estados Unidos le está diciendo que tiene que intervenir. Pero él dijo la semana pasada que la evidencia era fragmentaria y ambigua. En otras palabras, ellos se dan cuenta de que ¿quién está usando estas armas? Hay como de 15 a 20 almacenes de armas químicas y no se sabe en manos de quién están esos almacenes. ¿Cómo tú te lanzas a una guerra cuando después descubres que las armas químicas fueron usadas por los rebeldes o no fueron usadas, como dijeron? Es un riesgo enorme. Por ejemplo, en una guerra puede ser una guerra mucho más grande de la que estamos viendo hoy. Pero un detalle con el que tal vez no estamos de acuerdo. Parece que sí se sabe que el gobierno sirio es el que tiene absoluto control por ahora de las armas químicas. Y los rusos tienen garantías sobre eso. Desde el principio dijeron los rusos que las instalaciones también aseguran. Y los israelíes saben bien quién y cómo, a qué hora se controlan las armas químicas. Pero si eso fuera verdad, Jorge. Porque los israelíes no pueden permitir que se roba ni siquiera un gramo de armas químicas. Pero está el problema. Si es cierto eso, ¿por qué la señora Carla Aponte arriesga su credibilidad y dice que fueron los que los rebeldes quizás la guisaron? Hay un problema aquí, algo detrás de todo esto. Ella está actuando sobre las pruebas que ella tiene. Ahí vamos a ver cómo llegó a esa conclusión. Les pongo tres escenarios. Les pido que me digan de uno a diez. Diez siendo lo más probable. Uno muy, muy improbable. ¿Qué les parece? ¿Presencia de tropas estadounidenses en Siria? No. Uno, entonces. ¿Uso de la fuerza aérea estadounidense para bombardear algunos objetivos militares sirios? Puede ser israelíes. Ocho, siete, ocho entre los dos. ¿Armas suministradas por Estados Unidos a un grupo selecto de rebeldes sirios? Once, doce, trece, 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 trece. Para el ejército siria libre y no los rebeldes. Porque hay dos grupos diferentes en Siria. El ejército de Siria libre son los desertores del ejército, ejército formal, con comando, con comandantes, con todo también organizado. Si recibe armas, la sabe usar, no va a caer en manos de gente que, entre comillas, no queremos. Quiero decir, felicito a Ede Teñajo. No está de acuerdo en muchas cosas que Ede Teñajo ha hecho y ha dicho, pero en esto es una jugada de grandes ligas. Si le fuerza a la mano al presidente de los Estados Unidos, es políticamente brillante, controversial. Obama no le va a gustar, pero brillante. Pero esto venía desde el día que se arregló las relaciones entre Turquía e Israel, ya se veía que Israel se metió en el conflicto.